Varias personas y familias llegaron hasta la Plaza Mayor de Trujillo con el objetivo de sensibilizar, apoyar y exigir a las autoridades pertinentes puedan legalizar el cannabis medicinal como un derecho a la salud, ya que muchas personas lo usan como una alternativa para tratar algunas enfermedades. Vamos a manifestarnos en algo que es una realidad y que es un derecho humano como es el derecho a la salud. Los que estamos acá nos hemos reunido en forma voluntaria para expresar nuestro apoyo a las personas que han sido violentadas en la ciudad de Lima, al grupo de Buscando Esperanza y para organizarnos para convocar el día miércoles 15 a las 9 y media de la mañana a una marcha en la Plaza de Armas para expresar nuestra posición a favor del uso medicinal. Se supo que 50 pacientes en la ciudad de Trujillo y de forma anónima utilizan el cannabis o marihuana medicinal como tratamiento para poder calmar algunos males. En el Perú es ilegal, lamentablemente nadie investiga, no se interesa en el tema. Acá en Trujillo son aproximadamente 50 pacientes que vienen haciendo uso de aceite, principalmente de aceite de marihuana para diferentes males como epilepsia refractaria, algunos para dolores crónicos, fibromialgia, con muy buenos resultados hasta ahorita de los que yo conozco personalmente. Fernando Alfaro exhortó a las autoridades y población quitarse el tabú relacionado con el cannabis medicinal como droga. Finalmente manifestó que realizarán una marcha el día 15 de febrero pidiendo a las autoridades la legalización del cannabis o marihuana medicinal.